Campesina de Víquez para todo el mundo Cuidado, cuidado Santiago, escucho de amores comentarios Que andas hablando con la gente, diciendo que me estás secando Cuidado, cuidado Santiago, no quiero que juegues con mi amor Hasta con tu vida puedes morar, mi amor no es por obedecer Bajo la sombrita de Guindanes, bajo la sombrita de Pinuales Juraste de amarme Santiago, juraste de amarme para siempre Cuidado, cuidado Santiago, escucho de amores comentarios Que andas hablando con la gente, diciendo que me estás engañando Cuidado, cuidado Santiago, no quiero que juegues con mi amor Hasta con tu vida puedes morar, mi amor no es puro y sincero Ahora sí, ahora sí Santiago, tú serás mi dueño para siempre Ahora sí, ahora sí Santiago, yo seré todo y no para siempre Ahora sí, ahora sí Santiago, tú serás mi dueño para siempre Ahora sí, ahora sí, ahora sí a gozar Jesús, Rodolfo y Freddy Cántaro, cano por Guasicaña toda la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!